que onda youtube como estamos hoy les voy a enseñar cómo hacer un efecto de robot que se vea como robot acá bueno pues para empezar voy a borrar todos estos layers que tengo aquí para comenzar desde cero una vez ya borradas voy a darle un poquito de color o quitarle un poquito de color a la imagen para que se vea mucho mejor ya cuando tenga el efecto estas dos imágenes que tengo aquí el background y la imagen original están en la descripción por si la quieren bajar y hacerla con la misma imagen que yo lo estoy haciendo si están usando o si van a usar la misma imagen que yo pueden hacer lo que estoy haciendo aquí con los colores de la imagen o dejarlo al color original que tiene la imagen eso depende de las dos formas se va a ver bien una vez ya que haya terminado con esto voy a presionar le alt y clic entre medio de cada layer para que todos esos efectos se vayan nada más a la imagen voy a abrir un nuevo layer voy a nombrar líneas voy a aprender tú y voy a hacerle unas líneas aquí en la cara una vez terminada la línea se me voy a la brocha le pongo el hardness a 100 y el tamaño 4 píxeles me voy a la pen tool otra vez le presionó el right click y luego clic a layer in the shadow drop shadow pongo el color en blanco y el blending mode en normal le quito la flechita aquí y aquí le pongo un 40 o 45 en distancia y tamaño le voy a poner en distancia un 3 y en tamaño un 2 como les había dicho le voy a poner un 40 o 45 una vez todo correcto presionamos ok y ven como se ve el efecto ahora hagamos las líneas que faltan alrededor del cuerpo para que se vea mucho mejor le voy a recorrer al video para que no estén viendo todo esto que es normal y no duren mucho tiempo viendo el video una vez que hayamos puesto esas líneas abrimos un nuevo layer y lo nombramos círculo nos vamos a la brocha le ponemos el hardness a 100 y el tamaño unos 125 en azul oscuro presionamos ok y hacemos el círculo más o menos por acá le hacemos double click a layer y ponemos in the shadow distancia 9 y tamaño 12 ahora presionamos drop shadow ahora presionamos drop shadow el color en blanco blending mode en normal distancia y tamaño en 3 y opacidad unos 50 y opacidad unos 50 presionamos aquí y escogemos este le ponemos el tamaño unos 350 le ponemos el tamaño unos 350 presionamos ok hacemos un nuevo layer y un círculo más chico le ponemos el color en suolla le ponemos un base Professor le ponemos el tamaño hasta abajo presionamos ok y atin color en blanco y la distancia y el tamaño pongan en lo mismo que le estoy poniendo ahí presionamos en drop shadow presionamos ok y lo nombramos hacemos un nuevo layer agarramos la brocha le ponemos un soft brush y el tamaño como el círculo primero el color va a ser azul claro presionamos ponemos el blending mode a overlay lo movemos abajo de este layer presionamos el layer de arriba y hacemos un nuevo layer y hacemos otro círculo y este le vamos a poner en screen y la opacidad como de 50 aquí abrimos un nuevo layer nombramos el layer anterior escogemos un color negro nos vamos a leer de arriba escogemos hardness 100 y el tamaño unos 100 hacemos un círculo más o menos por aquí y hacemos otro círculo más chico por acá y el otro de este lado ahora nos vamos a leer del círculo presionamos right click y copiamos estilo de layer nos vamos a leer de arriba right click y pegamos el estilo de layer ahora aplastemos aquí agarramos el color de este agarramos el color de este agarramos la brocha opacidad le bajamos la opacidad y pintamos ahora ahora agarramos una soft brush subimos la opacidad escogemos el color azul claro este azul abrimos un nuevo layer y pintamos aquí aquí también y acá también copiamos este layer lo desactivamos escogemos el layer de abajo ponemos el blending mode a overlay le bajamos la opacidad 1.50 activamos el layer de arriba opacidad a blending mode screen y opacidad y opacidad una vez estos círculos ahí nos vamos al layer de lineas escogemos escogemos el pen tool perdón escojamos la brocha le ponemos hardness 100 y el tamaño A4 ahora si escogemos el pen tool y hacemos unas lineas que nos faltan para que se vea un poco más más mejor la imagen le voy a recorrer el video un poco más rápido para no tomar mucho tiempo ustedes vean y sigan lo que estoy haciendo acá el efecto es el mismo de las líneas anteriores nada más se las vamos a poner alrededor del círculo para que se vea un poquito mejor les ponemos otras líneas aquí nada más es cuestión de seguirle la forma del cuerpo para que se vea se vea bien otra línea por acá seguimos las líneas del cuerpo y ahí está una vez ya teniendo estas líneas nos vamos al layer de de hasta arriba y subimos un poco la opacidad para que se vea un poco mejor ahora activamos el background y aquí le voy a cambiar o le voy a mover un poco a los colores aquí le puse un 5 o un 6 en levels y en viprins le voy a menear un poco un menos 30, 28, 18 por ahí ahora me voy a ir de hasta arriba y le pongo un gradient le aplasto ahí y escojo un color azul ok y ok le pongo blending mode unos 70, 75 un Huang le pongo memo el yu Press al año y la guineta es la cifra y así lograma que aquí es elton y eley o sea que le es un menos algo ahí muevanle como yo lo estoy moviendo pónganle dependiendo como les guste a ustedes lo cerramos ahora presionando control alt shift y la e para juntar todos los layers nos vamos a imagen adjustment y variations y aquí presionamos el que ustedes gusten yo le voy a presionar el verdecito este este y ok y bueno pues este es el resultado final espero les haya gustado suscríbanse háganle like háganlo share comenten una pregunta lo que quieran yo les responderé gracias y hasta el próximo video yo le voy a presionar yo le voy a presionar